Así es compañeros, es ahora ubicada desde la pista CELAC en la ciudad de Gracias Lempira porque ya ha llegado un helicóptero de la Fuerza Aérea, esto para poder ayudar a combatir el incendio que se está registrando en el Parque Nacional Montaña de CELAC, específicamente en el municipio de San Manuel de Coloete. El cabo Jorge Rodríguez nos amplía detalles acerca de estas operaciones que se van a iniciar en minutos en la ciudad de Gracias Lempira para combatir este incendio. Sí, muy buenas Adriana, pues ya en el trayecto de 4 o 5 de la mañana salió otro grupo de bomberos hacia la aldea de San Antonio, San Manuel Lempira, ya que tenemos un incendio forestal de demasiadas proporciones, muy elevadas, el cual lleva ya más o menos unas 1.500 hectáreas quemadas. Estamos tratando de controlado al lado sur del incendio, el cual pues tenemos por la montaña CELAC que tome fuego la parte izquierda de ella. Pero ya estamos trabajando, está Fuerzas Armadas de Honduras, está ICF, está Mapance, Cuerpo de Bomberos y muchas personas civiles que andan más de 2.000 a 3.000 personas de civiles que andan trabajando en el incendio. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a realizar este helicóptero? Al menos cuántos viajes y toneladas de agua serán distribuidos en este incendio. Sí, Adriana, el helicóptero de la Fuerza Aérea pues vino para ayudarlos en mayor forma, el cual pues ya tenemos 2 a 3 reservorios para cargar agua, tenemos Vía Verde, tenemos el Jícaro y tenemos un reservorio cerca donde está el incendio, el cual vamos a tomar. De primero, pues en los viajes no tenemos un cálculo, pero total de que van a trabajar todo el día de hoy. Y aparte, si toca mañana, pues mañana para otras veces vino con bastante combustible. Bueno, muchas gracias. Al cabo Jorge Rodríguez del Cuerpo de Bomberos se aprende unos detalles acerca de estos operativos que se realizan ya para poder combatir el incendio que consume parte de la montaña Celaque, donde usted pues encuentra el punto más alto de Honduras. De momento está la información, retorno hasta los estudios principales. Les informó Adriana Oliva.